Pero una cosa, en el TEC no todos son críticos. También hay autores de libros, informadores de cine... Genia, son críticos. Hacen para la desvista. ¿Por qué tienes ese concepto de la profesión? Mirad, están entre nosotros, ¿eh? Parecen seres humanos, pero cuando escriben pierdes la bonidad. Me duele pensar eso. Yo creo que alguno bueno tiene que haber. Sí, dime uno. Primero me sentí bien cada cabeza. Carlos Boñero. Boñero, como decíamos, por meterlas un cachito pan. Otro, así. Pumares, Carlos Pumares. O no, Pumares es un ejemplo de calma y sosiego. Fíjate, te diré, creo que pocas veces, por no decir ninguna, verás a Pumares exaltado. Es un tipo, es un zen. No conozco cajas de tila que ponen su foto porque relaja. ¿Eh? Carlos Pumares, ¿eh? ¿Otro que nos sirve, Carlos? Bueno, pues claro, conozco un montón de críticos, Cami. Bueno, Carlos, Carlos, rediriego. O sea, que hay que llamarse Carlos para escribir como un ser humano. No, ¿cómo se llama este? Estoy que escribía tanto. Sí. Sí, sí, también. Carlos, F. Heredero, vale. Bueno, pues gracias por venir, Carlos. Ahora vamos al tema. Venga. Por suerte, nuestros candidatos siguientes han debutado con films a prueba de críticas malas. Compiten en la categoría de director revelación, seis nominados por empates en las votaciones. Enrique Gato, por las aventuras de Tadeo Jones. Isabel Leogampo, por Emily. Paco León, por Carmina Horridista. Oriol Paulo, por El Cuerpo. Ana Rodríguez Roser, por Buscando a Emi. Alfonso Sánchez, por El Mundo es Nuestro. Y la medalla es para... Exaepo para Enrique Gato, por Las Aventuras de Tadeo Jones. Y Alfonso Sánchez, por El Mundo es Nuestro. ¡Aplausos!